Rendo cumbiando, redondo, 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 redondo. Te invito a cumbiar, a mover todo el cuerpo, para el universo yo tiro este verso, pegajoso como el chicle. ¿Qué pasa? ¿Quieres ver a alguien calato? Dependiendo, dependiendo. Y a mí. Y a mí, compórtate, ¿cómo vas a estar pidiendo que la gente se ve calato? De verdad, una no tiene libertad de expresión, en estos tiempos ya deberíamos. Ya deberíamos. Estaba hablando de Joel porque el día de ahí... Paso. Erick, te quiero un montón. No, pero todo el Perú lo vio ayer. Pero él es modelo de Calvin Klein, ¿no? La personalidad ahí, bien pintada, porque hasta cuando vio la Noli, píntame, le digo. Trae la lata de pintura para mirarlo. Vamos a ver, vamos a ver. Pinta de papel, por favor. Vamos a ver, bien conchudo. Pese a sus diferencias, los González y los Montalbán cada vez están más cercas y podrían empezar a llevarse mejor en las nuevas lomas. A Joel no se le ocurrió mejor idea que proponerse el mismo. Para ser el modelo que Macarena necesitaba. Vengo a traerte una gran oportunidad. Vengo a abrirte los ojos, pey. No te va a gustar, te va a encantar. ¿No te gustaría tener este perfil? ¿Quieres ser el modelo en mi clase de arte? Así es. Por si acaso, esta vaina ya la he hecho también. No soy ajeno a este ramo. No te creo en nada, Joel. ¿No me crees? Pero mira, me pegué. Soy hermoso. Este rostro si no más no lo encuentras, ¿sí o no? Soy exótico. ¿Qué tal? Ah, me simpatía mi carisma. ¿Qué tal? Mira, te he dejado impactada. Sí, pero me has dejado impactada por tus cambios de actitud. Pensé que te daba miedo acercarte a mí. ¿Es dónde qué? Por esa mentira de la mala suerte. Ah, bueno, que es más saldada que el salardo y uno y eso es verdad. Pero tranquila. Conmigo eso va a cambiarte. Vas a ir para arriba. ¿Ah, sí? ¿Tú tienes muy buena suerte, acaso? Por supuesto, la diosa Fortuna siempre me acompaña, ve. Mira mis atributos. ¿Qué tal? ¿Está bien o no? ¿Ah? ¿Qué dices? ¿Para comer y para llevarse? A ver, tengo 150 soles para pagar por hora. ¿150? Uy, también tela. ¿Qué fue tu vuelo? No tengo nada más. Ah, no sé. A ver, déjame pensarlo. ¿Y como cuántas horas me vas a necesitar? ¿Tres? Tres horas, ¿sabes? Al cálculo. Tres por 150. ¿Tres por qué? ¿Tienes calcular ahora? No. Ya, ya, todo más puede ser. Ya, ya está bien. Ya, ve. Voy a hacer un ajuste ahí a mi presupuesto. En media hora empezamos. ¿Media hora? Sí, me da tiempo como para pimponearme, ¿eh? ¿Qué es eso? Te falta acá, ¿eh? Ya ves, te falta. Soy pituca, pues. Ahí está, muy bien. Perfecto, que lo aceptes. Está bien. Ya, me perfumo y regreso. ¿Joel González, el modelo? Mío, tengo que estar desesperada. Lo más importante, sin duda, es la actitud de Joel, quien está convencido que es un modelo con experiencia. Cumbiando, cumbiando, redondo, 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 redondo. Te invito a cumbiar, a mover todo el cuerpo, para el universo, yo tiro este verso. Pegajoso como el chicle y jugoso, la tierra tiembla cuando gozo. Se lo tomó muy en serio, invirtió tiempo en quedar más presentable para las alumnas. Como un potito de bebé. Ahora falta definir la barba y ya estamos ya. Listo. No tengo guiri-guiri, pero harto para guarar, pe. Ahora sí, vamos a ver cuál va a ser el outfit que me voy a poner, pe. Para la hora. Joel apareció en clase muy seguro de sí mismo, hasta que Macarena detalló cómo sería su trabajo. Por ello tuvieron que negociar. Buenas, mi nombre es Joel González, soy un joven cantautor, empresario, emprendedor, youtuber, influencer y ahora también voy a ser su muso inspirador. Macarena, creo que hablo por todas. No tienes otras opciones. Señora Mackenzie, me encantaría lo que hay. Notable presentación, Joel, ¿ah? Bueno, todo muy bonito. Ahora te pido, por favor, que vayas al baño, te quites todo y te pongas esto. Macarena, creo que no nos estamos entendiendo, pe, ¿no? O sea, yo creo que hay un malentendido. O sea, yo soy un profesional. Yo de hecho estaba bien allá, pero no. O sea, un desnudo integral es otro bolo, pe, es otro precio. ¿Qué cosa? Ah, Joel, pero yo... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? O sea, yo te dije claramente que fue un descuento, pe. Pero ya, que venga así como viene al mundo, ya es otra cosa, pe, ¿no? Doscientos, no puedo pagar más. ¿Doscientos? Ya, pe, voy a cambiarme. Me regreso, ¿ah? A ver que veo qué ángulo te doy, pe. El niño cara de pez tuvo que mostrarse con poca ropa. ¿Lista, chicas? ¡Sí! Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está, vamos ya. A ver, chava, chava, chava. A ver, ¿qué pose quieren? ¿Por qué no poses como Sansón? Cuando tumban las columnas en el templo de los filisteos. ¡Eh, chava, se me puso bíblica! Ahí está, Antiguo Testamento. Ahí, vamos a enseñar el versículo. Ahí está. ¿En serio no quieres que traiga un modelo? Eso es lo que tenemos, señora Mackenzie. Bueno, aquí tiene una Sansón, así que empiecen a retratarlo al estilo de su artista favorito. Madame puso cara de pocos amigos al ver al hijo de Charito parado sin ropa en medio de su sal. Ahí, ahí, ahí. Disfruten esa pose, ¿qué tal? Nos la ven todos los días, ¿ah? ¿Qué tal va quedando? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah, Noni! Ven, hijita, ven, ven, píntame, píntame, ven, mira. Soy arte, píntame, chema tu pincel. Píntame. ¡Vamos, Noni! ¡Noni! ¿Noni? ¿Y sí, macho? ¡Noni! Bueno, sigan, chicas, sigan, sigan. Alesia cada día se enreda más, no sabe qué siente por Jaimito. Él estaba pintando en la terraza y ella salió a mirarlo. Hola. Cuando quieras, cuando quieras, si quieres puedo ir a hacerte un trabajito. No lo puedo evitar, no puedo escapar. Es mi culpa. Sí, por darle motivos para que me dirija la palabra. Trabajitos. Debí decirle que le haga trabajitos a su abuela. Eso, eso es lo que tengo que decirle. ¿Quieres decirme algo? ¡Sí! ¡Andasle un trabajito a tu abuela! Me encantaría, sí. Pero no puedo, porque... Porque mi abuelita se murió hace varios años. Ah, ah, eh, eh, perdón. Sorry, yo, eh. ¡Ay, soy una tarada! Por otro lado, Tito encontró la forma de ganarse un dinero de manera más fácil. Una vecina decidió darle trabajo. Sí, señora. ¿Para qué soy bueno? ¡Una sugar, mami! Ni más ni menos, compadre. Y acá al ladito, no más a más. ¿Cómo hacía? Bueno, yo supongo que la tía me habrá tirado el lente hace un tiempo, ¿no? Y se animó a hacerme la propuesta, que yo pensé que iba a ser indecente, pero al final no lo fue tanto. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Quién? ¿Quién es? La pituca, que bien calado. ¿La oxigenada? La misma. Viste. ¿Y qué tan difícil fue la misión? Bien, ¿ah? Y se gana buen billete. Eso sí, yo cobro por horas. Ah, pero es este, matado, termina cansado, ¿cómo va la vaina? No creas, ah. Como la tía está mayorcita, va a su ritmo. Bueno, sí le hice todas las poses. Bien. ¡Bien, compadre! O sea que se saca buen billete con las tías. Claro. Piénsalo, Juela, es una chamba fácil, rápida y cero gastos. Y si te sabes mover, se pasan la voz y te llaman sus amigas. Claro, pe, yo me mamo bien, pe, imagínense lo que yo puedo conseguir. Claro, pues, aquí, no. Las malas lenguas. Ya le dijeron a Charo cómo trabaja Tito. Claro que es tu lugar de idea, no te hagas. Tito, no seas fresco. ¿Cómo le podés achacar a Terry cosas que no hace cuando eres tú el que se vende a la vecina de al lado? ¿Qué? Le hace poses y le cobra por hora. A ver, Charito, creo que te ha llegado la mitad del chisme, pero ya habrá tiempo para explicártela. Oye, yo también debería estar asado con la Charo por lo que piensa de mí, ¿no? Que piense lo que quiera, compadre. No le hace daño a nadie. Solo le estoy haciendo el favor a la tía. Ah, eres una tía agradecida. Claro. Qué buena vaina, compadre. La exnovia de Jaimito, Kimberly, reapareció por las lomas con un solo objetivo. Yo pertenezco a este lugar. No me quiero quedar para siempre en Los Mirtos. Jimmy es mi pasaporte para las nuevas lomas. No hay de otra. No, señora Charo, ¿cómo se le ocurre? Yo no lo dejé, fue Jimmy quien me cortó. Pero ¿cómo es posible? Si eres una niña buena y sencilla. No sabe la pena que me da ya no tenerla como suegra. No te preocupes, eso lo vamos a solucionar. ¿En serio me va a ayudar? Por supuesto que sí, eres la chica indicada para mi Jimmy. ¡Ah, qué gracia, señora Charito! Aunque intentó volver a utilizar a Jaimito, quedaron como amigos y su interés fue por otro lado. Entonces, ¿nos damos otra oportunidad? Ok, Merlín, yo no estoy enamorado de ti. No te preocupes, solo fluyamos. ¿Cómo me puedes decir eso, ah? Si yo estaba recontra enamorado de ti y tú me cambiaste por otro. Te juro que no va a volver a pasar, bebito. En esa época yo era una chibula inmadura. ¿Qué época? ¿Fue este verano? Sí, pero he crecido un montón. Ahora soy una mujer madura, con total control de sus emociones y con responsabilidad afectiva. ¿Qué? ¿Dónde leíste eso? En redes, obvio, los memes son muy sabios. ¿Qué dices? ¿Lo intentamos? ¿Comenzamos como amigos y vamos fluyendo? Bueno, eso suena bien. Aparte, no te quiero romper el corazón. No. La chica del INSEE intentó acercarse al hijo de Diego Montalbán. Tengo que hablarle a este churro. Pero ahora, ¿qué le digo? Hola. Surry. Hola. ¿Conoces la calle Bredanguado? ¿Sabes leer? Sí, en español y en inglés. Al derecho y al revés. Bueno, entonces, ¿por qué no aplicas lo aprendido y lees los carteles en cada esquina? ¡Ah! ¡Qué sabio consejo! ¡Muchas gracias! ¿Cómo te llamas? ¿Cristóbal? Sí. ¡Cristóbal! ¡Ay, cómo quiero que me descubres! ¿Qué será de la flaca horrorosa que vive en esta casa? Kimberly no se va a detener hasta llamar la atención de Cristóbal. Jimmy y yo solo somos amigos. Ah, ya, ¿de verdad? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro, con confianza. ¿Conoces al chico de esta casa? Ah, debe ser el joven Cristóbal. ¿Qué es de la flaca, rubia y horrorosa? El joven Cristóbal es el hermano de la señorita Alesia. Pero ¿sabes qué? Es bien creído, ¿ah? Es un pituco que ni saluda. Oye, imagínate. Bueno, eso. Me voy a seguir con mi ronda ya. Que te vaya bien. ¡La Kimberly! ¡Gracias por el dato! ¡Ay, pibucho! ¡Pibucho, pibucho! Teresita se llevó una grata sorpresa con la propuesta que le hizo Ronald Cross. Teresita, te irías de viaje conmigo. ¿Un viaje? Sí. ¿Pero no es muy pronto? Sabía que me estaba apresurando. Espero sepas perdonar mis ímpetus. No, 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 no. No tienes que pedirme perdón, sino a lo que me refiero. Por curiosidad, ¿dónde sería el viaje? Sería un crucero. ¿Por las pirámides? Por el Caribe. Perdóname. Me parece que no estás interesada. Todo esto me toma por sorpresa. Yo creo que tendría que hablar con mi familia, pedirle permiso a mi papito. ¿Tú sabes que yo soy una chica de su casa? Claro que sí. Habla con tu padre, conversa con toda tu familia. Y cuando tengas una respuesta, me avisas. ¿Está bien? Ay, Moni. Eres el mejor saliente del mundo. La engreide de don Gilberto anuncia que tiene un viaje con el abogado. Me voy con mi Richard Jr. al Caribe. A ver, Charo. Tú me entiendes, ¿no? Teresa, ya te dije. Que me parece lindo, pero muy apresurado. Sí, sí. Yo tampoco estoy de acuerdo en ese viaje de placer. Bueno, sorry con excuse me. Es verdad, tú eres mi hermano, pero hay no más contigo en este momento. Y Charo, multiplícate por cero esta vez. A mí la única opinión que me importa es la de mi padre. Tapito, ¿estás de acuerdo con mi viaje al Caribe? Aunque el papá de Tere tenía sus reparos. Finalmente le dio su aprobación al abogado para que viaje con su hija. Don Gilberto, yo sé cuánto ama a su hija y que solo busca su felicidad. Le puedo asegurar que Teresa no es para mí una aventura, no. Ella es muy especial para mí. ¿Y qué tan especial es para ti, Ronald? ¿Le puedo contar un secreto? Puedes. ¿Y papá, me das permiso para ir de crucero con Ronnie? Eh, sí, Teresita. Te doy permiso para viajar con Ronald por ese crucero en el Caribe. ¡Ay, papito! Eres el mejor papá del mundo. Gracias. ¡Infusión! Mi Richard Jr. y yo vamos a estar felices en ese crucero. Perdón, pero Richard Jr. viene con nosotros al viaje. Obvio. A ver, yo no voy a dejar a mi criatura acá y voy a viajar sola. O sea, eso está más que claro, ¿no? Por supuesto que lo había considerado, sí. Ahora, si me disculpas, tengo algunas gestiones que hacer. Hablamos luego. Hablamos, Ronnie, qué bueno. Chau, chau, chau. ¡Gracias! Todo lo que pasa en el fondo hiciste. Ahora, ya tienes que tener cuidado. ¿Qué? Porque, mira, Cristóbal ya tiene a la Yuli, que como que hay sus quecos, que dan sus miraditas, pero ya, todavía la Yuli no... O sea, me deja a Yuli chatea. Y la Kimberly, ella va a pasar al lado tuyo y te va a empujar así. Así, te va a pelear. Me peleo contigo. Te deja calva ella a la mecha. Qué pena, ¿no? Porque, pobrecita, también hay que entenderla. El Mito le ha choteado, ahora hay que mirar para otros lados. Bueno, la vida es así. Si te chotean en un lado, tienes que irte al otro ya. Así. No sé si así, una se demoran un poco más. Escúchame, si ya no es el lugar, si no es el lugar... ¿Qué pasa? ¿Qué dijo, eh? ¿Qué me ha dicho? ¡A mí nadie me ha choteado! ¿Alguna vez alguien te ha choteado? Obvio, ¿tati no? Ay, qué rica mamacita la otra, la nunca choteada. O sea, lo que pasa es que... Bueno, la nueva novela, la nunca choteada. A ver, lo que pasa es que hay gente que prefiere ir a la segura. Yo prefiero ir a la segura. O sea, si yo no veo el terreno así como aplanadito, no me paro ahí. No. Pero a veces hay que lanzarse a la piscina. Eso me falta bastante, pero eso estoy tres años soltera. Voy a aprender. Pero amiga, no sé por qué siento que mañana tu destino va a cambiar. Pero bueno... Abre la mina. Y ya no me pones ese tú. Abre la misma. Pero venganos años soltará. Bajo la misma. Gracias.